A nosotros no nos interesan los victimarios como al desgobierno de Petro, que está a favor de jefes de oficinas de cobro criminales. A nosotros en Salvación Nacional nos interesan los buenos ciudadanos y su salud, su trabajo, sus pensiones. Protegeremos a la familia y las condiciones de vida que a los colombianos les sean favorables. Palabras de Enrique Gómez. A mí no me interesa lo que terminen haciendo con los sinvergüenzas que rodean en el círculo íntimo a Gustavo Petro. Eso es lo de menos. Lo grave es que este gobierno hoy nuevamente está demostrando que está con los victimarios y no con las víctimas. Hoy la senadora Zuleta, el comisionado de Paz Rueda, se están reuniendo en la cárcel de Itagüí con dos bellezuras de la alta criminalidad colombiana, con Douglas y Tom. Dice que para el sometimiento cuando ya están presos. Esos son los jefazos de las oficinas de cobro, de asesinatos que tienen aterrorizado al Valle de Burrá, que hoy están pretendiendo extenderse al oriente antioqueño y que obviamente tienen nexos con todos los peores carteles y le cobran deudas a sangre y fuego a todos los mafiosos de Colombia. ¿Qué hay para negociar con ellos? Nada. Este es el gobierno que prefiere eso. Prefiere estar con los drogadictos. Salvación Nacional, en cambio, está con el cuidado y la prevención para nuestros hijos y la protección de nuestros hijos. Este es el gobierno que le quiere entregar la salud a los politiqueros para que se la roben toda. Nosotros nos mantenemos y en Salvación Nacional estamos con el sistema actual al cual queremos mejorar y podemos mejorar todos los colombianos. Este es el gobierno que prefiere estar con los grupos terroristas y asesinos de policías y soldados. Salvación Nacional está con la fuerza pública toda y con los ciudadanos que sufren nuevamente la extorsión y el abejeato por parte de las guerrillas. Salvación Nacional está con la baja de los impuestos mientras el gobierno está en reventar nuestras empresas para acabar el empleo y saca a nuestras empresas petroleras y mineras del país a patadas para dejarnos en una crisis energética. Salvación Nacional está con la energía barata y confiable que nos pueden dar nuestros hidrocarburos y nuestro carbón. Por eso el 29 de octubre hay que votar bien. Ayúdenos, si quiere aspirar cuéntenos, búsquenos en www.salvacionnacional.co y busque sus candidatos ya en la ciudad donde se encuentre porque vamos a salvar este país.